Bienvenidos a las preguntas frecuentes del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación. Hoy revisaremos los operadores lógicos. ¿Qué son y cómo se utilizan los operadores lógicos? Para optimizar tus resultados de búsqueda, el Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación te permite emplear los siguientes operadores lógicos. Y, conjunción, que agrega otra expresión. O, disyunción, que incluye una expresión alterna. No, exclusión, que descarta una expresión. Veamos cómo funciona. En esta ocasión, conoceremos el funcionamiento de los operadores lógicos. Entrando al segundo apartado que tenemos en pantalla, podemos realizar búsquedas directas de, por ejemplo, la palabra tasa. En esta ocasión, realizamos la búsqueda y obtenemos un resultado. Ahora, si nosotros queremos agregar también, por ejemplo, la palabra tarifa en nuestra búsqueda, aquí podemos utilizar el operador lógico O en virtud de realizar la búsqueda indistinta de cualquiera de las dos palabras. Agregamos y realizamos la consulta. Ya con este resultado, podemos eliminar alguna palabra que no queremos que venga en el resultado de la consulta, como, por ejemplo, sería la palabra derechos. Le decimos que en rubro y texto no lo queremos. Agregamos y realizamos nuestra consulta. También podemos determinar con agregándole otras voces, por ejemplo, modificación y la palabra elementos. Y con esto, agregamos el operador lógico Y. Incorporamos y realizamos nuestra consulta. Con esto terminamos nuestro ejercicio del día de hoy. Gracias. Suprema Corte. Gracias. 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 Gracias.